Se me acabó la paciencia Al fin ya nada me importa Voy a gozar de la vida Andar con una y con otra Voy a gozar de placer Al fin que la vida es corta Al cabo sé que las puedo Lo que haga nadie le importa Tú me pediste perdón Después de darme la madre Con tu traición ¿De qué chingados me sirve? Que ahora me pidas perdón Si me causaste dolor Casi me chingas la vida Con tu traición Ahora entre vino y mujeres Mando el recuerdo De tu pinche amor Se me acabó la paciencia Otra vez ando bien loco Ya regresé a mis andadas Que había dejado por tonto Voy a gozar de placer Andar con una y con otra Al cabo sé que las puedo Lo que haga nadie le importa Tú me pediste perdón Después de darme la madre Con tu traición ¿De qué chingados me sirve? Que ahora me pidas perdón Si me causaste dolor Casi me chingas la vida Con tu traición Ahora entre vino y mujeres Mando el recuerdo De tu pinche amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!